¡Qué buen episodio de relleno, bro! Yo soy Crema, la loli obligada de la serie, y esta es Tacos, que no te estrangulará primero si no te odia. ¿Qué? ¡Dulce, dulce sangre! ¡Sí, Crema! ¡Sí! ¡Deja que confíen en nosotros! ¡Y luego, regisidio! Sí, 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 muy rico y todo, pero ¿cuál es la contraseña del Wi-Fi? ¿Cuál era, abuelo? ¡Ahora no, Cris! Programaré estos aviones de papel para que ataquen a los miembros del gabinete presidencial. ¡Arriba la ciencia! Oiga, no es por nada, pero siento que olvidamos algo. Sí, a tu hermana. ¡La ciudad! ¡A su máquina! ¡Precito un permiso para olvidarla a ella! ¡Porque fui programado con un vacío existencial! ¡Llamame a la situación! Ese robot está sufriendo como todos nosotros. ¿Ah, sí? ¿Y qué somos nosotros? ¡Ay, los hombres y sus celos! ¡Ey, ni espera! ¡No puedes razonar con él! ¡Es un monstruo! ¡Robbie! ¡Ya llegó mami! ¡Robbie, no tienes que destruir! Recuerda que si te sientes solo, solo debes ver al cielo y respirar. ¡Cielo! ¡Ya comprende! ¡No, no! ¡Robbie malo! ¡Amy! ¡No seas mensa! ¡Espera! ¡Ya, ya mero te alcanzo! ¿Por qué soy tan lento? ¿Dónde? ¿Dónde está mi camioneta? ¿Por qué lo bautizas, Amy? Si lo bautizas, te encariñas con ellos. ¡Lo sabes, chiquita! Y ahora tengo que hacerme cargo de tus p***adas. Porque a la señorita le gusta. ¡Por caos! Solo mira a la Rose. ¡Qué pedazo de furro del norte! Esos músculos. Esos ojos aterciopelados. Esa lunita plateada en el pecho. ¡Ay, a veces quisiera regresar con él y que me diga que la carne asada me quedó cruda! ¡Ah, no! Olvídalo, Rose. Ahora solo tienes ojos para Sonic. ¡No! ¡Maldición! Creí que mi encanto violento la seduciría. ¡Así es! ¡Ese es mi buen para gankear a los güeyes de Dr. Huevos! Muchos tintean ante este bebé, pero la verdad es que es mi avión Smart. ¡Simón! ¡Sigue gastando agua! ¡Que los cerdos capitalistas lo resientan en su bolsillo! ¿Está rico, taco? ¡Sí! ¡Mejor que la sangre de mis enemigos! ¡Te lo dije! ¿Dónde está Sonic? Mira, Scroo, la neta no sé. No soy su novio. ¿Tú sí lo eres? ¿Eh? ¡P***o! ¡Ay, creo que fue a probar una teoría o algo así! ¡La gravedad no existe! ¡Ay! A ver, ya vámonos pues, que me va a tocar ser el bebé de la match. ¡Chris, si sigue ese feo que me voy! ¡Levon! ¡Junkies! ¡Acaba con ese Illuminati! ¡La verdad debe ser escuchada! ¡Cuenta con ello, hijo de perra! ¡No me digas así, estupido! ¡Mucha suerte, güero! ¡Tú puedes! ¡Mátalos a todos! ¡Sí, pastelito! ¡Colas, no fui al baño! ¡Se me dije! Lo primero que haré como nuevo regente de esta ciudad es cambiar los nombres de todas las calles a huevos. Así cuando alguien pregunte, ¿por dónde queda la farmacia? ¡Huevos! ¡Atención todos! ¡Soy el Dr. Eggman! ¡Para asegurar una invasión pacífica y sin ninguna baja necesitaré que todos cooperen y simplemente se rindan sin ofrecer ningún tipo de resistencia! Papá, ¿quién es ese señor, eh? No sé, hijo. Pero dijo algo de que si nos alzamos en armas contra él va a ser pacífico y no ofrecer ningún tipo de resistencia. ¡Eso es justo lo contrario de lo que acabo de decir! Cariño, sácame la fusca. ¡Eso! ¡Llegó el bigote! ¡La maldita sea! ¡Es el Kola! ¡El Kola! ¡Bájate, campeón de p***! Así es aquí. Las escaleras no son nada norteñas. ¿Le vas a dar amor? ¡Amor y comprensión! También me recuerdas a ella. Ay, creo que me falta más comprensión. ¡Adiós! ¡Dame, amiga norteña! ¡Ojos verdes furiosos! ¡No te muevas, prata! Si quieres que la chica viva, ¡suelta tus armas de inmediato! ¡No son armas! ¡Son mis manos! ¡Pues queman notas! ¡Hace ruidos chistosos! ¡Necesitamos nuestros TPS! ¿Qué es un TPS? ¿Andan regalando algo? ¿Qué? ¿Y si es así? ¿Por qué nadie me dijo nada, bro? ¡Ah, yo sé cuál es esta película! Es esa donde el presidente tiene un avión y hay un buen de terroristas y ahí está la hija del presidente. Espera. ¡Por la suya! ¡Eso está pasando ahora! Ve con un médico. Eso no es normal. ¿Me recomiendas a alguien? Tengo un colega en Estados Unidos que atendió un caso similar una vez. ¡Oigan, majaderos! ¡Estamos conversando! Y trato de... ¡Olvídate de la chica! ¡Concéntrate en el furro! Como me recomendó mi terapeuta. ¡Le tengo, chiquitas! ¡No, patas! ¡No, patas! ¡Y en la load of kids! ¡Ey, cara de axila sudada! ¡Maldita sea! ¡Es tan sensual! ¡Sonic, dale un buen levantón! ¿Por qué me programaron con sensual, monterusa? ¡Equíbalo! Pero... ya no dolerá más. ¡Eso estuvo de huevos! ¡No, Eggman! ¡Sé que te crees chistoso! ¡Pero no lo eres! ¡Adiós, Butterfree! ¡Ay, Sonic! Intenté razonar con nuestro Robby, pero se puso rebelde. Amy, mis costillas. ¡Me estás quebrando las costillas! ¡No hay pedo! ¡Vuelven a crecer! ¡No! ¡No lo hacen! ¡Vuelven a crecer, dije! ¡Ah, ok, ok! ¡Vuelven a crecer! ¡Ah! ¡Ahí va mi habilidad de respirar sin dolor! ¡Policía! ¡Flojitos y cooperando! Eso no va a pasar. ¡Uy, aguas, chicos! ¡Ese furro rata tiene aire de norteño! Yo no soy... De seguro cree que no hay nada mejor que la carne asada o algo así. ¡No metas la carne asada en esto, compa! ¡Qué bueno que no eres tortuga, Alfredo! ¡Querría enseñarte Kung Fu! ¡Estoy de acuerdo, señor! ¡No vayan a perder los DXP's! ¡Vente! ¡No lo vale, bro! ¡Nocos, por favor! Bienvenido al equipo de el Tanaka Si, si, muy rico y todo Yo aquí me bajo Te la lavas ¡Conchatumare! Me saludas a tu hermana ¡Oye! ¡Qué grosero! ¿Tengo hermana? Gracias por ver el video.